parqueadero al día me parece muy bien que haya control porque uno ha visto que el parqueadero se ha ido como transformando y han ido como subarrendando para puestos comerciales ocupando también yo pensaría que ante jardín ilegalmente te invitamos a denunciar cualquier irregularidad en parqueadero.aldia.gov.co para más información ingrese a www.gobierno.gov.gov.co Gracias por ver el video.